Por videollamada se comunicó la médico militar Ana Josefa Castillo con su esposo para mostrarle la sangre en la vivienda, donde fue encontrada la niña de seis años con su cabeza cercenada, según el Ministerio Público. Asimismo, el CODU llama a las autoridades a ampliar la investigación. Aris Beltre nos amplía. Fue pasada las 7 y 18 minutos de la mañana del jueves 15 de agosto que Ana Josefa Castillo, madre de la niña Elianni Frías, llamó a Smerling Javier Frías para decirle que había pasado un problema. Según detalla el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción. Pasado unos minutos le hizo una videollamada y es ahí que nota la sangre en la casa. La Fiscalía afirma que el padre de la menor llamó a una de sus vecinas para que acudiera a la vivienda, siendo el niño de cinco años quien le abre la puerta. Cuando la mujer entró ve el cuerpo de la niña tirado en la cocina boca abajo decapitado y la cabeza en el baño de la habitación principal. A las 8 y 55 de la mañana fue levantado el cuerpo de la niña presentando decapitación y múltiples heridas pulso penetrante en distintas partes del cuerpo. Todos son casos difíciles los cuales estamos enfrentando como familia. Sin embargo, yo he declarado que hay una triada en esta situación donde, número uno, se nota una desconexión con lo sagrado. Número dos, hay un poder diabólico que está manipulando la mente de muchos seres humanos. Número tres, hay un descontrol de salud mental que hay que poner la atención en la República Dominicana. Detalla el documento que debajo del cuerpo de la niña fueron encontrados un par de anillos de boda y varias prendas de vestir ensangrentadas. En este caso, a nosotros nos ha preocupado mucho como iglesia. Al parecer, el liderazgo no se enteró de que esa persona estaba pasando por una crisis emocional, psicológica. El esposo de esa señora debe ser investigado también y ser atendido psiquiátricamente porque cuando tú eres el esposo, todo va a salir bien, mi amor, no te preocupes. Entonces, ese tiene el problema de desequilibrio mental. Ese niño que presenció esta situación, no sé si la autoridad ya lo tiene en mano porque hay que dar atención. En la entrevista realizada al hermano de la víctima, este narró a las autoridades donde se encontraba el cuerpo y le escribió la escena. Además, relató que observó a su madre tomar con sus manos el cuchillo y lanzarlo por la ventana de su habitación. La defensa de la imputada solicitó se le ordene una evaluación médica, quien afirma que la misma padece de trastornos esquizofrénicos, por lo que alegadamente es medicada desde el año 2013. Aris Beltré, Noticias S.N. Feligreses de la iglesia Monte Moriá aseguran que todavía están superfactos, luego de que la médico y militar Ana Josefa García Cuello confesara haber decapitado a su hija en el interior de su apartamento ubicado en el sector de Jaina Mosa, en Santo Domingo Este. Una fuente de la Fiscalía reveló a Noticias S.N. que el pastor del santuario fue interrogado con relación al caso. Sandy Cuevas nos dice más. La persona que yo conocí ese día no era la misma Ana. Transformada en otra persona y fuera de sus cabales, así ven Feligreses de la iglesia Montesoria, donde se congregaba la médico militar Ana Josefa García Cuello, tras haber admitido que decapitó a su hija de seis años. No siento a Ana, no siento a Ana, todavía no siento a Ana, le escucho hablando, me enseñan noticias a los muchachos ahí. Al desvincular la iglesia de las acciones de García Cuello, compungida Arsenia Martínez narra que a ella aún no le ha tocado asimilar el horrendo crimen. Guau, son cosas que han dolido y sé que cuando ella llegue reaccione, porque yo no la veo en su cabal, yo no la veo a ella, yo sé que ahí es que vamos a tener que orar. Hay una desconexión de lo sagrado, número dos, hay una operación diabólica que dice el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Y número tres, hay una crisis de salud mental, por lo que el Estado dominicano no tiene la capacidad para hacer el trabajo solo. Otros feligreses tienen la interrogante de por qué pasó, si García Cuello nunca mostró ningún trastorno y siempre ha tenido una actitud positiva ante las adversidades. Que nadie se esperaba que ella iba a cometer eso, esa atrocidad sobre eso, nadie. Luego de que Ana Josefa reveló el sábado que estaba en una llamada con su pastor tras la tragedia y todo quedó grabado, quienes viven cerca de la iglesia dicen que desde el domingo no han visto al pastor. Un juez envió a Ana Josefa García Cuello por 12 meses a la cárcel de Najayo hasta tanto concluyan con las investigaciones. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Un juez de instrucción de Santiago envió a prisión al cabo de la Armada investigado por el homicidio de un pediatra cuyo cuervo fue encontrado armado, amarrado más bien con alambres entre matorrales en Palenque, San Cristóbal. Dijo que sí, que él le produjo el golpe contuso al doctor y recordándole que él estaba vivo, que fue una persona que realmente pudo socorrerlo después de darle golpe y en vez de socorrerlo simple y llanamente empezó a propinarle más golpes. Traer las llamadas telefónicas y las grabaciones de los WhatsApp para presentarlo y dar al traste con su presunción de inocencia y poder imponerle una sanción de 30 años. Como nos cuenta nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, el galeno prestaba servicios en el área de maternidad del hospital José Francisco Peña Gómez en Mao, en la provincia de Valverde. Falleció la noche de este martes debido a quemaduras en el cuerpo el hombre que provocó la muerte a golpes de su pareja y luego le provocó un incendio en la vivienda en Cristo Rey. El director de la unidad de quemados, Eddie Bruno, explicó que el deceso de Eladio Manuel Encarnación, de 60 años, ocurrió debido a un shock hipovolémico. Ese paciente nunca pudo reanimarse. Desde el punto de vista hídrico, estuvo en Oliguria y hasta que cayó en Anuria, cosas que son incompatibles con la vida. Por otra parte, la Fiscalía solicitará medidas de coerción contra Edwin Andrés Jerónimo Mejía, detenido por la muerte de Luisa Betánces Fabián en el cuarto de un hotel en Ciudad Nueva.